Por más que pase el tiempo Conmigo Cristo está Escudriña mi corazón Aléjalo del mar Por más que pase el tiempo Conmigo tú estarás Mira mi corazón Escudriñalo para adorar Para adorar Para adorar Te amo A ti Primero tú me amaste y vi De cerca El gran gozo Que produce estar unido a ti Un corazón Adiós Y tal vez lo que tú anhelas Son las bendiciones Si no hay creador Por más que pase el tiempo Conmigo Cristo está Escudriña mi corazón Aléjalo del mar Por más que pase el tiempo Conmigo tú estarás Mira mi corazón Escudriñalo para adorar 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 No, 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 no